Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Mirar, John Berger Bajando del chado, entré en una librería de viejos sin nada verdaderamente llamativo en el escaparate. Algunos libros de arte barajados sin convicción, expuestos como con desgana, como si el propietario no tuviera el deseo de atraer a nadie y menos de vender. Dentro no había más que fascículos y colecciones de libros de autoayuda sin el más mínimo interés, salvo para profesionales de la desesperación. Hasta que reparé en un lomo rojizo con caracteres cirílicos. Desenvolvé mis olvidadas lecciones de ruso y, para mi sorpresa, leí Triatovskaya galería. No me lo podía creer. Una joya en un barrizal. En una tarde de mayo, de uno de los primeros años del siglo XIV, volvían de la feria de San Marcos de Gacabelos, tres al parecer criados de algunos de los grandes señores que entonces se repartían el dominio del vierzo. El uno de ellos, como de 56 años de edad, montaba una jaca gallega de estampa poco aventajada, pero que a tiro de ballesta descubría la robustez y resistencia propias para los ejercicios venatorios. Y en el puño izquierdo, cubierto con su guante, llevaba un neblí encaperuzado. Registrando ambas orillas del camino, pero atento a su voz y señales, iba un sabueso de hermosa raza. Este hombre tenía un cuerpo enjuto y flexible, una fisonomía viva y atezada, y en todo su porte y movimientos revelaba su ocupación y oficio de montero. La fundación de Macondo es la fundación de la utopía. José Arcadio Buendía y su familia han peregrinado la selva, dando vueltas en redondo, hasta encontrar, precisamente, el lugar donde fundar la Nueva Arcadia, la tierra prometida del origen. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original. Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este, frente a un máximo estacionado sobre Rusia. De momento, no mostraba tendencia a esquivarlo, desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la del mes más frío, y la oscilación mensual a periódica. La salida y puesta del Sol y de la Luna, las fases de la Luna, de Venus, del Anillo de Saturno y muchos otros fenómenos importantes, se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. El vapor de agua alcanzaba su máxima tensión y la humedad atmosférica era escasa. En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda, era un hermoso día de agosto del año 1913. Extracto del poema de Rubén Darío a Margarita de Bale Margarita, esta linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento, en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería, para hacerla, decorar un prendedor, con un verso, una perla, una pluma y una flor. Decidió permanecer en esa postura hasta recobrar el control. Con el pulso todavía tembloroso, buscó la cicatriz y la acarició, como si con ello, fuera a abrirse un portal místico que le permitiría volver atrás en el tiempo. No había nada en el mundo que deseara más que recuperar la vida que le habían arrebatado. Sin poder evitarlo, se dejó invadir por el miedo y rompió a llorar en absoluto silencio y con total amargura. Con su matunés de César Pérez Gellida. Hermión lo había cogido a través de la mano y se le apretaba con fuerza. Harry no se atrevía a mirarla, pero le devolvió el apretón mientras respiraba hondo el frío aire nocturno, intentando serenarse y recuperar el control. Debería haberles llevado algo a sus padres, pero no se había ocurrido. Tampoco podía coger ninguna planta del cementerio, porque estaban congeladas y sin hojas. Pero en ese mismo instante, Hermión levantó su varita mágica, describió un círculo en el aire y ante ellos apareció una corona de El Évoro. Harry la cogió y la puso sobre la tumba de sus padres. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, J.K. Raulina. Rafael Azcona, Los Europeos Hacía calor, pero rachas de vientecillo fresco traían a la calle el olor del mar. En una esquina se encendió el letrero Casa Figueretas y su luz amarillenta iluminó los periódicos extranjeros, los sombreros de paja y las alpargatas que se exhibían en la huerta. La bodega estaba enfrente. Dos barriles se enmarcaban en la entrada, protegida por una cortina de cadenitas metálicas. Dentro sonaba un coro de voces, cantando alegre y destempradamente. A Antonio se le animó la cara. Existe el duende del tiempo que uno no tuvo, tiene ni tendrá. Es una nostalgia fatal, irremediable, y en ella sentimos espantosamente limitadas nuestras posibilidades. La vida es algo tan extraño que no se puede saber si empieza y acaba en un tiempo ya trazado, en ese destino pequeño que nosotros suponemos. ¿Acaso esa nostalgia a que me refiero sea como una ventana o el umbral o un simple agujero por donde escapar hacia una dimensión más ahondada, nueva, diferente? A causa de una palabra, o de una postal, o de un lejano silbido, llegamos hasta esa puerta. Una puerta tan rara, tan difícil, como esta vida que no entendemos. Ana María Matute. La puerta de la luna. Sus cuentos completos. Carenta años oscuros, oscuros de tenebrosos, agora que sale o sol, a ver si salpra todos, cega noso resplandor, nos nosos hoyos cansados, de tanto mirar sin ver, de non mirar vendo tanto, de las poesías de mi abuela. Ahora le toca a usted decir algo, señor Darcy. Yo he hablado de la danza y usted debería hacer algún comentario sobre el tamaño de la sala o el número de parejas. Él sonrió y le aseguró que diría lo que ella quisiera que dijera. Muy bien, esa respuesta bastará de momento. Puede que más adelante haga la observación de que los bailes privados son mucho más agradables que los públicos, pero ahora ya podemos guardar silencio. Entonces, ¿habla usted según unas reglas cuando baila? Orgullo y prejuicio llena usted. Voy a leer a Jean Martínez de Agudena de Guantes. Al entrar en su clase nueva, Casita se iba diciendo cuando ya está, seguro que todos se están viendo de mí. ¿Has visto a la nueva? ¡Qué gorda! Casita tenía nueve años y estaba gorda, pero nunca sabía si sus compañeros se lo veían de ella o no, porque no se atrevía a mirarlos. La suerte, dijo, me ha traído a este buque y en él estaré hasta que Dios decida si nos salvamos o no. Álava está muy mal, la mayor parte de la oficialidad se halla herida y aquí puede prestar alguno servicio. No soy de los que abandonan el peligro, al contrario, le busco desde el 21 y deseo encontrar ocasión de que mi presencia en la escuadra sea de provecho. Si llegas antes que yo, como espero, di a Paca que el buen marino es esclavo de su patria y que yo he hecho muy bien en venir aquí y que estoy muy contento de haber venido y que no me pesa, no, no señor, no me pesa, al contrario, dile que se alegrará cuando me vea y que de seguro mis compañeros me habrían echado de menos si no hubiera venido. ¿Cómo había de faltar? ¿No te parece a ti que hice bien en venir? Irene Vallejo, El infinito en un junco, refiriéndose al mundo antiguo, dice lo siguiente. ¿Qué tipo de educación recibían aquellos griegos? Un baño de cultura general. A diferencia de lo que nos sucedía a nosotros, no les interesaba en absoluto especializarse. Menospreciaban la orientación técnica del conocimiento. No estaban obsesionados por el empleo. Después de todo, para trabajar ya tenían a los esclavos. Todo el que podía permitírselo evitaba aprender algo tan envilecedor como un oficio. Lo elegante era el ocio, es decir, el cultivo de la mente, la amistad y la conversación, la vida contemplativa. María Isabel Sánchez Vergara, pequeña y grande Magui Fugui. La pequeña Magui se había hecho una promesa. De mayor sería científica antes que princesa. Por ser buen estudiante en que en una medalla de oro la guardaba en un cajón como si fuera un tesoro. La prohibieron estudiar más y Magui hizo el equipaje. Para seguir aprendiendo tendría que irse de viaje. que bonito es Panamá. Érase una vez un pequeño oso y un pequeño tigre que vivían allá abajo a la orilla del río justo donde se ve subir el humo junto al árbol grande y además tenía una barca. Tenía. vivían en una casa pequeña y acogedora con chimenea que bien nos va dijo el pequeño tigre porque tenemos todo lo que se puede desear y nada que temer. El cólera se le convirtió en una obsesión. No sabía de él mucho más del aprendido de rutina en algún curso marginal y le había parecido inverosímil que sólo 30 años antes hubiera causado en Francia inclusive en París más de 140.000 muertos. Pero después de la muerte de su padre aprendió todo cuanto se podía aprender sobre las diversas formas del cólera casi como una penitencia para apaciguar su memoria y fue alumno del epidemiólogo más destacado de su tiempo y creador de los cordones sanitarios el profesor Adrién Pruss padre del grande novelista. De modo que cuando volvió a su tierra y sintió desde el mar la pestilencia del mercado y vio las ratas en los albañales y los niños revolcándose desnudos en los charcos de las calles no sólo comprendió que la desgracia hubiera ocurrido sino que tuvo la certeza de que iba a repetirse en cualquier momento. El amor en los tiempos del cólera Gabriel García Márquez El varón rampante Quítalo Calvino El agonizante Cosimo en el momento en que la soga del ancla pasó a su lado dio un salto de los que le eran habituales en su juventud se agarró la cuerda con los pies en el ancla y el cuerpo hecho un ovillo y así lo vimos volar lejos arrastrado por el viento frenando apenas la carrera del globo y desaparecer hacia el mar. Verde que te quiero verde Federico García Lorca Verde que te quiero verde Verde viento verde rango El barco sobre la mar y el caballo en la montaña Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda Verde carne pelo verde con ojos de fría plata Verde que te quiero verde Bajo la luna gitana las cosas le están mirando y ella no puede mirar Mariposa del aire Federico García Lorca Mariposa del aire Que hermoso eres Mariposa del aire Dorado y verde No te rindas No te rindas de Mario Benedetti No te rindas aún estás a tiempo que alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo No te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo No te rindas por favor no sedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque la vida es tuya y tuyo también el deseo porque lo has querido y porque te quiero Porque existe el vino y el amor es cierto porque no hay heridas que no cure el tiempo abrir las puertas cuidar los cerrojos abandonar las murallas que te protegieron vivir la vida y aceptar el reto recuperar la risa ensayar el canto bajar la guardia y extender las manos desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos No te rindas por favor no sedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás solo porque yo te quiero Dolores Redondo todo esto te daré uno a uno fue abriendo los cajones del tocador solo para comprobar que estaban vacíos en el inmenso ropero las pocas camisas que Álvaro se había llevado colgaban perfectamente planchadas en las gruesas perchas que oscilaron perdidas en el interior provocando con su movimiento un turbador efecto de vida sintió el impulso de tocarlas de acariciar la suave tela de permitir que las puntas de sus dedos buscasen la presencia rente de su dueño permaneció mirándolas un par de segundos y cerró con firmeza las puertas para dejar definitivamente de verlas rompiendo así su hechizo que las puntas para verlas de acariciar la suave 19.123 18.146 18.166